Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 32 de nuestra serie de Planeta Jurásico Y chicos, muchísimas gracias a todos los que estuvisteis en el directo del miércoles pasado Y recordaros que el miércoles que viene también estaremos en directo La verdad que estuvimos bastantes, yo me lo pasé genial, me ayudasteis con los hábitats Y pues la verdad que fue un directo bastante, bastante chulo Y bueno, vamos a seguir con la serie, como siempre, con los episodios Los directos solo serán los miércoles, a no ser que lo pidáis otro día ¿Y qué es lo que tengo pensado hacer hoy? Pues me gustaría hacer unas cuantas cosillas Bueno, entre ellas lo primero que voy a hacer va a ser meter el Brachiosaurius y el Stegosaurus por aquí Este todavía no lo quiero abrir, por si acaso, porque me da miedo, tiene pinta de ser carnívoro Y no lo quiero tocar, pero este me gustaría conseguir un macho, porque ya tenemos la hembra Y este porque también es herbívoro y pues podemos tenerlo El pajarito pues sigue por ahí, no crece más, ya le apañaremos un hábitat He leído sobre él y son bastante pequeños y pueden estar en cuatro colores Otra cosita que tenía que coger de aquí es esto de aquí, que ya sabéis que lo perdimos en el anterior Y no lo tenemos que equipar, es que mirad que chulada, wow Recordaros que todavía tenemos que ir a vencer a Anu, no sé cuándo lo haremos, pero muy prontito A ver, tengo por aquí preparadas muchas de las cosas que vamos a hacer en este episodio Pero antes de ir a terminar el hábitat, que sería lo que me gustaría hacer Vamos a ir a esta zona de aquí, que ya sabéis que pues no se quedó terminada del todo Porque no sabía muy bien lo que hacer Y en los comentarios hubo una mezcla de todo Muchos me dijisteis, deja la lava por fuera, deja la lava por dentro ¿Qué pasa? Dentro no puedo poner la lava Porque yo soy un desastre y me voy a acabar quemando ¿Vale? O voy a acabar quemando mis bonitas mochilas o mi espada O me conozco Entonces creo que lo mejor y que va a quedar chulo va a ser ponerlo todo de sangre Así que yo lo voy a poner y si no os gusta pues ya vamos viendo y se cambia Pero yo creo que va a quedar chulo Así que vamos a ponerlo todo por aquí Y ya está, voy a esperar a que se quite la lava de este No sé si hay algún problema Y bueno, a ver, otra Que va muy lento, vale Por aquí, ya sabéis que todavía nos faltan por colocar bloques Mirad, queda muy chulo Muy, pero que muy chulo Esto de aquí, como podéis ver, he quitado esta madera de aquí detrás Porque quedaba muy feo que todo fuera naranja El techo, ya me convence un poquito más Con que no esté unido a la parte de abajo Me gusta, ¿qué pasa? Que me gustaría poner más bloques de estos oscuros Y para eso necesito craftearlos Y no son nada baratos Necesitamos un montonazo de gemas Y luego pues, a ver, mirad, os enseño el crafteo Es esto de aquí, lo cogemos y lo mezclamos con stone bricks Y nos da solo 4 Nos da poquísimos Y voy a necesitar un montonazo Y es que no sé, no, creo que Creo que no lo voy a completar en este episodio ¿Pero sabéis por qué? Porque creo Que en el Building Gadgets Hay una máquina que me permite colocarlos Uno de estos Que creo que me permite colocarlo con Oh, oh Cojo esto Dame un segundito A ver, ¿dónde tengo la herramienta de copiar y pegar? Cojo esto Copiar Doy click A ver Hay que limpiarlo Ay Macho Ya está Pero Pero que lo estoy reseteando, hombre Ay, la leche Ahí está Ya está Clear Perfecto Puedo hacer así Así ¿Por qué no? Vale Vale Perfecto Area copy Ahora le doy a paste Y A ver esto Está siendo más complicado De lo que yo pensaba ¿Qué estoy liando, tío? A ver Lo que Chicos Vale Os pongo situación Básicamente Que por aquí Esto lo voy a llenar de bloques oscuros ¿Vale? Seguramente pues me las apañe Para copiar Y no tener que craftearlo ¿Vale? Copiarlo de En plan Copiarlo con esta maquinita Y pegarlo Bueno ¿Qué es como tengo pensado hacer la distribución? Pues por aquí me gustaría poner estanterías Con los libros Y el caldero ¿Vale? Y me gustaría también poner tanques de sangre Que tengo por aquí El crafteo Que es bastante sencillo Me gustaría poner tanques de sangre Pues por los lados Pues decorativos Básicamente Estética Estética Por aquí poner unos cuantos más hornos Porque nos van a servir en un futuro Y por aquí por los Los cofres ordenados ¿Vale? Eso es más o menos lo que tengo pensado hacer No lo voy a hacer hoy Porque son bastantes crafteos Y no los tengo preparados Hoy me gustaría Uy Lo que tengo A ver Perdona que me estoy haciendo un lío en la cabeza Lo que tenía pensado hacer hoy Era básicamente Poner estos bloques negros Para terminar Por así decir La decoración Pero no me va a dar tiempo Pero creo que lo de la sangre Ha sido un toque muy Pero que muy Chulo Lo que sí que me gustaría Es poner sangre también por aquí El problema es el agua Es decir Me gustaría como sangre Cayendo Y desde fuera Parecería como que cae Y se va repartiendo Pero bueno No nos vamos a No nos vamos a quejar A ver Pues nada No vamos corriendo para el hábitat Deciros chicos Disculpad Si este A ver Tenía que haber subido Portal Knights y Forager Pero ya sabéis que había Una encuesta activa Para cancelar una de las series Y muy probablemente Sea la de Forager Porque tiene 12 votos No 18 votos A la hora De ayer Cuando lo mire Así que muy probablemente Pase con lo de Forager A ver Para los que no estuvisteis en el directo Esto es lo que hicimos Este hábitat tan bonito Creado por Wifi Mickey Y nosotros fuimos Y copiamos la montaña Y la añadimos Todavía nos faltaría Hacer pues Algún lado con agua Que esté chulo Y pues plantar arbolitos Vale Muchas cosas Tengo aquí un poquito de tierra Porque esto de aquí Al no ser Dirt Como tal O sí que lo es Debería de ser Construction Block Ah sí Lo que pasa Es que es todo dirt ¿Vale? Y no hay Construction Block En plan Uy que lío me estoy haciendo En la cabeza Por Dios El Construction Construction Block Es cuando copiamos Y pegamos No es dirt como tal Es Construction Block Es un bloque duro Que no tiene la función De la tierra Entonces Si por aquí No hay grass No se va a expandir Y es por esto Que esto lleva siendo grass La vida y media Entonces podemos añadir Bloques así aleatorios De grass De grass Para que se vaya expandiendo La tierra Y pues quede bonito ¿Vale? Podría cambiarlo Pero voy a tardar bastante ¿Qué más tengo pensado Hacer hoy? Pues mirad Quiero hacer algo Muy chulo Y es que Me gustaría poner Esta montaña Hacerla hueca Por dentro ¿Vale? Bueno a ver Lo primero Voy a ir corriendo A por el hábitat Del dinosaurio En plan No De verdad Es que mirad Normalmente suelo grabar Por la tarde Y hoy estoy grabando Por la mañana Y tengo la cabeza Hecha un lío Que no sé ni lo que estoy Hiciendo Vaya Bueno No me quejo ¿Quién o quién No quiero un caballo zombie? Pues nada No Me piz Ay la leche Que no me pises eso Hombre Ven para acá Oye oye Esto de tener un caballo zombie No me quejo Lo guardo por aquí Vamos a tener que coger Otro de estos A ver La que voy a liar Si no me esperaba esto A ver ¿Cómo se llama? A ver ¿Me dejas por favor? Madre mía tío La que voy a liar Cultivator Vamos a coger otro Espero que el de arriba No haya fallado Y que lo tengamos ya Porque Es el que me gustaría Que fuera un macho Como no sea un macho Me cachis en todo De verdad Cogemos esto Los pollos Los volvemos a meter Y si no me equivoco Era el esteosaurus Por favor Macho Macho Cruzad los dedos todos En vuestra casa Por favor Vamos corriendo A ver ¿Qué es lo que tengo pensado Hacer por allí? Pues mirad Nece Uff Yo y mis bugs Ya Ya me iba Ya me iba a entrar un patatus Esteosaurus Este es amarillito Por alguna razón Y esteosaurus Si Es el mismo Tenía mis dudas Los otros eran blancos Y este es amarillito también Bueno Pues nada A ver Lo que tengo pensado hacer Como he dicho Hacer hueca La montaña Entonces me gustaría Esconder por aquí detrás Una puerta Para acceder al hábitat Sin saltar ¿Vale? Y con eso Y eso me gustaría hacerlo Con estas maderas Una puerta Pues que se camufle O tenga pinta De jurásico ¿Vale? Tengo aquí cuatro árboles Que son todos los que hemos desbloqueado Y no sé muy bien la estética Es decir Me gustaría ver Qué tipo de madera tienen Para ver cuál usar Así que vamos a coger por aquí El bone mill Los hacemos crecer Cogemos su madera Y también me gustaría Obviamente usarlos para decorar Pero como no sé cómo Vale Este es muy grande Diría yo Este es muy más Mucho más grande Diría yo Ostras Pedazo árbol ¿Y este? ¿Vale? Este está bonito Pero es que son muy altos Y esto es una palmera Ok Vale ¿Cuáles quedarían mejor Para decorar esta zona? Creo que los mejores Van a ser estos Cordaites Cordaites Este creo que va a ser El mejor para decorar Así que el resto Lo guardamos Tal que así Y vamos a talarlos Obviamente Porque yo no quiero todo esto Madre mía Se me va a quedar La madera arriba del todo Ay la leche Tío De verdad Vamos a tener Bueno Ya lo quitaré ¿Vale? No os preocupéis Toda esa madera La quitaré No la voy a dejar ahí Como comprenderéis Pero no me voy a poner Ahora en mitad del episodio A subir Lo que sí que lo voy a talar todo Voy a dejar eso por ahí arriba Y voy a venir A la mesa de crafteo Y vamos a empezar Con los crafteitos A ver Esta es la madera Que nos gusta La de Cordaites Entonces vamos a hacer Lo primero Una trampilla Ay de verdad Todavía sigue esto bugueado No me lo puedo creer Aquí he instalado un mod Que en teoría Ya me iba a arreglar esto Pero parece que no Esto debería de darme Una trampilla De Cordaites Plank Vale Pero ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Cordaites Plank ¿Veis? Me debería dar Esta trampilla Pero por alguna razón Pues no me deja hacerlo A ver Vamos a hacer algo Vamos a probar Es que no Es que no va a funcionar Pues bueno A ver Lo que tenía pensado hacer Ya me voy a dejar de tontería Porque al final Es que no acabo haciendo nada Como siempre Quería poner Esto tal que por aquí Hacerlo así Un poquito más artificial Y hacer la entrada Tal que por aquí Es decir Yo vendría por aquí Esto hay que romperlo así Y aquí habría una puerta Pero claro Esta es la parte trasera Así que no se quedaría muy fea ¿Vale? Como que no se vería Y aquí habría Una pequeña puerta Y en esta puerta Pues entraríamos Al interior de la montaña Que hay que tener cuidadito De dejar la hueca por dentro Pero sin En plan Sin salirnos Es decir Que no rompa ningún bloque Que dé a la calle Bueno Excepto por los comederos Porque los comederos Si que van a estar Dando Dando a la calle Es decir Podría poner por aquí Un comedero Y simplemente Habría que encontrarlo Por aquí dentro ¿Vale? Como que yo pongo aquí El feeder Me gustaría tener varios Alrededor de la montaña ¿Vale? Entonces yo lo pongo por aquí Y ahora Por el interior Solo tendría que venir Así Hasta encontrarlo Como podéis ver Aquí tengo uno Y todo esto Pues lo puedo romper Y así es como me gustaría Vaciar toda la montaña Y luego Para acceder Aquí dentro Me gustaría hacer Un pasillo ¿Por qué se iluminó? Ah, vale Un pasillito subterráneo Desde el... Uh, que bien Esto ya lo tengo hueco Un pasillo subterráneo Desde el exterior ¿Vale? Por una trampilla Y que acabemos aquí Eso sería Mi idea del episodio de hoy Pero visto lo visto Con lo que me estoy liando Y la que todavía Me queda por liar Uh Había fósiles en esa montaña Pues nada mal A ver Pues nada Voy a vaciar este hueco Y ahora volvemos Vale Me acaba de salir Un mensajito De que un huevo prehistórico Acaba de crecer A ver ¿Dónde está mi dinosaurio? ¿Eres tú? Ah, no Me falta uno Ah, ahí está el otro Vale Ese es el grande Por favor Que sea macho Por favor Hembra Hembra ¿Qué probabilidad Había de conseguir dos hembras? Que se van a pelear por el macho Bueno, igualmente necesitamos más fósiles Para conseguir un macho Ay, la leche Pues bueno No vamos a aguantar con dos hembras ¿Qué más da? No se van a poder reproducir Pero bueno Tampoco sé si hembra y macho se pueden ¿Vale? Que yo lo que quiero es tener dos dinosaurios Para como representar los dos géneros Pero bueno Si no se puede No se puede La que he liado Si no se puede No se puede Pues ya está Voy a seguir aplanando esto Y cuando esté listo Volvemos Vale Listo Lo tengo todo perfecto Uy va Esto creo que hay que ponerlo Sí, esto hay que ponerlo al revés Hay que tener cuidado Porque no sé Si así está bien O necesitan que tenga una altura En plan Preparada Entonces pues hay que tener cuidadito Porque claro Igual Tienen que estar En Este lo voy a poner aquí Por si acaso Por las dudas A ver Me explico Veis que tiene como una ranurita delante Como sé yo Que tiene que ir por encima Y no de frente Así que este se va a quedar por ahí Dándole esta parte hacia afuera Y ahora Pues simplemente Nosotros Ahora tenemos que preparar El túnel del topo Nosotros Aquí abre una puerta Que por cierto Vamos a construirla ya Por ahora pues Tengo otro problema técnico Ya le preguntaré Al técnico Alec A ver si sabe que puedo hacer ¡Oh! Ahora sí ha funcionado Pues nada Ni siquiera se camufla La puertecita A ver Y voy a probar con la otra madera A ver voy a guardar cositas en la mochila Y a probar con la madera Que íbamos a usar en un principio Que es esta de aquí A ver Por cierto Ya he quitado los árboles ¿Vale? Vamos a ver Vamos a coger esta maderita Por favor Déjame hacer una puerta De esta madera Perfecto Parece que trampillas ¿No? Pero la puerta Sí que se ha arreglado Bueno la trampilla También me gustaría Hacerla de esto La verdad Pero bueno Ya me las apañaré Vale Está muy bonita Perfecto Ahora entraríamos aquí A la cueva Donde nosotros alimentaremos A los dinosaurios Supongo que esto lo haré Automáticamente Pero aún así Como que me gusta Tener como Un sitio interno Escondido Para observarlos A ver No hay cristaleras Ni nada para verlos Eso pues habrá que salir Pero me gusta como tener acceso Al hábitat Sin tener que saltar la valla Y ahora Por aquí Vamos A salir corriendo No A ver Hay que tener un cuidadito Tal que así Y nosotros Saldremos por aquí Ahora lo único que habría que hacer Sería poner Una trampillita En esta esquina aquí Y listo Con unas escaleras Saldríamos Así que vamos a hacerlo Y pues creo Creo que ha sido un episodio cortito Pero es que no Creo que esto va a estar bien O sea Creo que ha sido productivo Terminar el hábitat Podríamos también Poner Yo que sé Las ¿Cómo se dice? Poner la No me sale Vale Poner los arbolitos Y dejarlo bonito Pero ya veré Ya veré Vale Y esto por aquí Entonces ahora Hacemos escaleras Con los palos Creo que con tres me basta Porque solo voy a poder poner una Esto creo que debería de ir arriba Esto vamos a ponerlo por aquí Aquí está Y dos escaleras Y dos escaleras Vaya hombre Bueno No pasa nada Ya la pondré O no No lo puedo dejar así Vale Pues me vais a perdonar Pero lo tengo que hacer Ya está Ala Vaya Perfecto Ahora sí Listo Ya tenemos nuestro túnel Subterráneo Secreto Para entrar Ahora simplemente Pues si nosotros Quisiéramos entrar por aquí En vez de tener que saltar la valla Pues hacemos por aquí Entramos por detrás Venimos Subimos Y les alimentamos Perfecto Ahora lo único que habría que hacer Es con los tres comederos que tenemos Coger trigo Muchísimo trigo Y llenarlo Otra cosa que me gusta ya hacer Es cuando lleguemos a los 20 millones de MC Que para eso voy a tener que Que modificar Como se dice Voy a tener que modificar la trampa de mobs Para que sea más eficiente Porque siempre acaba llena por los malditos zombies Tendré que ir a buscar más spawners de blaze Y cambiarlos todos Para que solo genere MC Una vez que haga eso Tendremos bastante Con 20 millones Podré comprar un MC link Y con el MC link Poder hacer que eso esté sacando Trigo Todo el rato Y los comederos estén siempre llenos Vale Pero bueno Eso ya lo haremos en un futuro Mientras tanto Voy a volver a meter todo el trigo por aquí Y creo que ya estaría El hábitat terminado A ver Que más podríamos hacer Bueno Realmente Me gustaría hacer Si me da tiempo A ver Vamos a coger semillas De cosas aleatorias Vale De esto mismo Y vamos a hacer Un pequeño Un pequeño laguito Eso sí que me gustaría hacerlo también No sé si me va a dar tiempo Voy a preparar las cositas Como dos cubos de agua Para obviamente Pues para llenarlo Y me pongo manos a la obra Vale Creo que lo mejor va a ser Hacerlo por aquí Es decir Como la montañita Y justo por el lateral El laguito Creo que va a ser Lo mejor Habrá que añadirle un poquito de profundidad Para que se bañen Y también tiene que estar pegadito a la valla No puede estar muy separado Porque si no los dinosaurios se nos van Y no los encontramos nunca Se nos meten en el agua Y apaga Apaga y vámonos Vale Y esto pues lo rompemos así Creo que va a quedar bastante chulo No sé por qué Creo que se va a ver muy bonito Y podríamos añadir ranas Y más cositas Bueno Ya veré Ya veré Por lo pronto Terminarlo Tampoco me lo voy a currar mucho La verdad Así creo que estaría bien Esto no Esto va a estar tapado Aquí bloques Y creo que Ay Debería de haber puesto el agua antes Y tanto Vaya Pues nada Vamos a tener que volver a tapar Pero vamos a tapar con otro bloque Que así sepa cual quitar Vamos a usar por ejemplo piedra Perfecto Ahora simplemente Tendríamos que llenar Esto de agua Y laguito hecho Y luego por los alrededores Pues para darle también Un poquito más de Por así decirlo Que sea más original Pues voy a poner un poquito de trigo Semillas que crezcan Y pues se quede bonito todo Vale Así que vamos a coger todo el agua Y empezamos a rellenarlo Ya está todo listo Quitamos la piedra Y ya tendríamos nuestro laguito Falta un poquito de decoración Eso sí Se lo tengo que admitir Faltan algas O algo flotando O quizá No Así creo que está bien Me gustaría unirlo por esta parte A la montaña Voy a probar En plan Que aquí como que choque con la montaña Creo que me gusta Que me gusta la idea Uy Ya se están buggeando los bloques invisibles Ahí está Uy La que estoy liando Por Dios Vale Perfecto Pues aquí hay que añadir Un poquito más de agua Y por aquí también Ahí está Y ahora pues habrá obviamente Que romper un poco más Por aquí Para darle más profundidad Pues ni tan mal Aquí hago bastante chulo Obviamente Decidme vuestras opiniones Y ahora lo que voy a hacer Es venir por aquí Todo esto Y plantar semillas Vaya hombre Si no me lo cargo mejor Y creo que Uy 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 Que ganas Uy va Lagazo del bueno Que ganas tengo De verlo ya terminado Todo esto también Ahora simplemente Llenamos de semillitas Y por favor Que quede bien Claro Ahora obviamente Pues habrá Obviamente habrá que esperar A que crezca Pero bueno No creo que sea Que sea ningún problema Vale Pues listo Oye oye Ni tan mal eh Y por último Esta zona que está más vacía Lo que vamos a hacer Es plantar Unos cuantos árboles De los que me han gustado ¿Dónde? Es que no sé Donde el chelo se ha metido Vale Voy a hacer por aquí Al fondo Uno muy grande De 4x4 Crecemos uno Crecemos otro Pero Me gustaría Quitar esto de aquí A ver Vamos a ordenarnos el inventario Plantamos otro aquí Si es que me deja No me va a dejar ¿Verdad? No Pues nada Vale Vale Yo ya lo estoy viendo En mi cabeza Esta es como la jungla ¿Vale? Con hierbas muy altas Todo muy alto En plan que aquí No se vea nada Como las junglas Que están como llenos De cosas Ahí está el laguito La montaña Y en la parte Donde están los arbolitos Estos ya hechos Que los vamos a tener Que hacer originales Porque esos son falsos Pues ponemos así Tierra bajita Poquita En plan Rompemos así un poquito Que no haya mucho Simplemente unas poquitas hierbas Y la montaña Pues también me gustaría Añadir unas pocas Que no se quede tan fea Ah es que claro Es que claro Es que no es tierra Como tal Es que son Vale Pues nada Pues se va a quedar así Y esto de aquí Hay que romperlo Porque no son bloques No son árboles como tal Entonces pues no sirven para nada Y no se puede decorar Ni hacer nada Así que todo esto Lo vamos a romper Y vamos a ponerlos Originales Vamos a coger por aquí Madera Normal Y hojas Que debería de tener Aquí está Perfecto Y ahora si Lo hacemos nosotros Manualmente Y haremos bastante más Hay que tener cuidado Porque como se nos metan Los dinosaurios por ahí No vamos a ver Absolutamente nada Así que Hay que tenerlo en cuenta Pues este es el último árbolito Y la verdad Que me está gustando bastante Me acabo de quedar sin hojas Muchas gracias Wifi Mickey No sé si lo he dicho ya Pero muchísimas gracias Por hacerme el hábitat Ha hecho otro más Así que lo veremos Pues cuando En el siguiente directo Que es cuando nos dedicamos A construir los hábitats De los dinosaurios Pero ya te digo Muchísimas gracias Wifi Está bastante Bastante chulo Y te lo has currado Y ya está Creo que ya estaría O sea creo que ha quedado Bastante chulo Decidme vuestras opiniones Y que cosas le añadiríais O le quitaríais Pero creo que ha quedado Bastante chulo Esta parte de aquí La tengo vacía Por si se acercan al frente Por poder verlos bien Quizá quitar las antorchas Y añadir luz invisible O añadir luciérnagas Por los árboles Del Twilight Uh A ver No, no tengo Es que hay muchísimas cosas Que se podrían hacer Decidme qué os parece Estos árboles son dobles Uy, está chulísimo Lo que no me gusta Es que son todos De la misma altura Pero bueno Decidme qué os parece Voy a ir dejando por aquí El episodio Disculpad si ha sido Un pelín más aburrido Pero es que ya digo Me he despertado hace un rato Y tenía que grabarlo Porque hoy había maratón Supongo que lo estaré subiendo Después del maratón O quizá antes Si me da tiempo Lo estaréis viendo antes Y si no Pues muchas gracias Por haber visto el maratón Y si lo estoy haciendo ya Muchas gracias Y espero que lo veáis Y ahora sí chicos Me despido Espero que os haya gustado Como siempre un comentario Un like Se agradecen Recordad sinceridad Si no os ha gustado Decídmelo Y decirme el porqué Para que lo pueda solucionar Muchísimas gracias Voy a dar los saludos Del vídeo anterior Carlos Charly Lucía Alec Brian Un canal de gameplays Matías Carlos Cada vez soy más Barniel Rufus más Katerin Wifi Mickey Daniel Alexis Jugando con Ernesto Rayo Y ya está Muchísimas gracias chicos Por vuestro comentario Muchísimas gracias De verdad De verdad Que los aprecio muchísimo Cuando me decís Pues a mí me gusta más esto A mí lo es esto Me ayudáis mucho Para seguir con la serie Ahora sí Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Vamos a ver